Perdóname Por todas esas cosas que pasaron Y que hoy al recortarlas me hacen daño Perdóname, perdóname Perdóname Por esta inmadurez de mi cariño Que me hizo comportarme como un niño Y huir de ti desesperadamente Perdóname Si fui la nube Que empañó tu cielo azul Por no saberte complacer a plenitud Perdóname Perdóname, perdóname Si en el silencio de mi triste soledad Pretendo hoy con mi canción A ti llegar Para decirte amor Perdóname 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 Si fui la nube que empañó tu cielo azul Perdóname Por no saberte complacer a plenitud Perdóname 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 Si en el silencio de mi triste soledad Perdóname 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 Perdóname